Las vacaciones son un tiempo en el que los niños y jóvenes cuentan con un tiempo libre que debe ser bien invertido, ya que en la era tecnológica se ven propensos a que fácilmente sean absorbidos por las pantallas. Para evitar esto, en el municipio hubo un espacio denominado Vacaciones Recreativas por parte de Confenalco. Esto lo hacemos para fortalecer el trabajo en equipo, para ser una sociedad más unida, que los niños tengan respeto por sí mismos, respeto por el otro. Pero también enseñamos mucho el cuidado por la vida y el cuidado por las otras personas. Que los niños fortalezcan sus valores, compartan en espacios diferentes a los que habitualmente comparten y se lleven un mensaje de cuidado, inclusión y amistad. Esta semana estamos llevando a cabo actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas que fomentan en los niños el trabajo en equipo, el manejo y control de emociones, la integración con sus compañeros, desarrollan habilidades artísticas. Con ellos hacemos manualidades, hacemos juegos cooperativos, rondas, les enseñamos canciones, hacemos caminatas, hacemos pistas de relevos y ciertas actividades que les permiten a ellos recrearse de una manera sana. Un total de 17 niños, de 5 a 14 años, entre afiliados y no afiliados, fueron quienes se vieron beneficiados de los momentos de integración y juegos a través de los cuales realizaron actividad física. La invitación es a toda la comunidad que estén pendientes de todos nuestros medios de comunicación, redes sociales, el WhatsApp corporativo, también se va a hacer como difusión a través del canal de ahora en adelante. Y la invitación es a que participen siempre en todas las vacaciones, en las vacaciones de diciembre, de junio, en el receso escolar, siempre se van a seguir realizando las vacaciones recreativas en el municipio. Espacios que favorecen a la concientización tanto de los padres de familia como de los más chicos, ya que se les inculca la importancia de buscar eventos y estrategias para la sana inversión del tiempo libre.